Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que te darán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo Cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque hay un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren